¿Cómo está? El proverbio de hoy es Proverbios 10.6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y cuando uno lee este proverbio, se acuerda de las palabras de San Pablo, que dice, no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo puede haber bendición sobre un justo si no hay justos? ¿Quiere decir que no hay bendición? Pero Jesucristo nos justificó delante de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Podemos ser justos en nuestra vida de relación, pero sobre todas las cosas justificados en nuestra relación con Dios. Si nos encontramos con Cristo como Salvador. Que Dios te bendiga.